Ya organizamos para el 26 de junio, a las 18 y 30 horas, una charla de astronomía que va a venir el grupo En Días, que es un grupo que trabaja para la divulgación y el estudio de la astronomía. Se va a dar acá en la biblioteca, Alcorta, 28.50, primer piso frente a las estaciones y está la charla y además va a haber un telescopio. Se va a aprovechar el balcón. Sí, se va a aprovechar el balcón y la idea es poder realizar alguna observación interesante. ¿Es libre y gratuita? Sí, esta charla es libre y gratuita y hay una yapa, digamos, si hay una buena concurrencia de público, la idea es que más adelante para la primavera vamos a hacer otra en el camping del club, porque allá no hay tanta contaminación lumínica como acá. Y se vienen dos actividades más, una que ya está funcionando, el yoga, y algo sobre diálogos. Sí, también vamos a dar dos talleres. Un taller tiene que ver con la astronomía, que es un taller de astronomía para chicos, tiene una duración de dos meses, una vez por semana. Todavía no tenemos la fecha de inicio, pero bueno, ya lo vamos a comentar. Tenemos otro taller, que es un taller de diálogo. Este taller sirve para mejorar la comunicación dentro de los grupos. En realidad sirve para mejorar el diálogo en una escuela, en una oficina, en una fábrica, en un club, en la familia. La técnica consiste en mejorar el diálogo a través del mejoramiento de nosotros mismos. Así que, bueno, están invitados. Esto va a ser nada más que tres martes. Yo les voy a mandar a ustedes la fecha de inicio. Y también quería recordar que en la biblioteca estamos dando clases de yoga. Son muy amplios los horarios. Hay horarios de mañana, de tarde, varios días. Y también tenemos, como siempre, ya hace cuatro años, cursos de portugués. Y también tenemos, como siempre, ya hace cuatro años, cursos de portugués.